La Secretaría de la Defensa Nacional, en su labor por alcanzar las metas propuestas en el Programa Nacional de Reforestación, ha optimizado la producción en sus liberos militares, sembrando cada planta para lograr la recuperación, conservación y desarrollo de nuestro ecosistema. Participa en los programas estatales de reforestación de tu localidad. Juntos, lograremos alcanzar una mejor calidad de vida para todos los mexicanos.